150 mililitros de jugo de betabel al día ha mostrado gran evidencia para el tratamiento de enfermedad circulatoria incluida la hipertensión, problemas cardiovasculares, frialdad en las manos y en los pies y problemas con los vasos sanguíneos. 150 mililitros no más porque esto incrementa la biodisponibilidad del óxido nítrico. Así lucen 150 mililitros. Soy Alfonso Campos y soy especialista en fitoterapia.